Hola amigos, ya es oficial, Salomón Rondón este River Plate de la Primera División Argentina firma contrato hasta finales de 2025, segundo venezolano que llega al millonario luego de César Maestrico González buena noticia para el delantero que llega a un histórico como River, también gran noticia para la selección ya que Pekker mandó el sí para que llegara al Monumental también fue pedido de su técnico Martín de Micholis que fueron compañeros en el Málaga Salomón que ya está en Buenos Aires entrenando con su nuevo equipo Salomón que vuelve a Sudamérica luego de su paso por el Aragua de Venezuela en España por Las Palmas y Málaga, en Rusia por el Rubin Kazan, el Zenit y el Seska Moscú en Inglaterra con el West Bromwich Albion, el Newcastle y el Everton su último equipo y en China por el Dalian Pro según Transfer Market ha generado con todas sus transferencias 68 millones de euros ahora está en River, siendo el segundo venezolano que ha estado en el millonario luego de César Maestrico González, que reveló que ha hablado con Rondón el máximo goleador de Venezuela con 38 tantos hablando de tantos, ha sumado 213 goles en su carrera 148 en Europa, 14 en China y 13 en el fútbol, sumando a los de la selección por otro lado, en las últimas horas se hizo viral este video de Salomón Rondón diciendo que le gustaría jugar en Boca, así lo dijo hace dos años para DirecTV Sports creo que la ilusión que tengo de jugar en Boca Junior no lo voy a negar, tengo un cariño muy especial un cariño, un deseo, me llama mucho la atención primero por lo que es la bombonera he visto muchísimos videos de cómo tiembla cuando la gente salta, canta y alienta a los jugadores y bueno, crecí bien del fútbol de Bianchi cuando jugaba Riquelme, Palermo, Serna el patrón Bermúdez, Oscar Cordo hasta vi muchos Boca Juniors de ese momento y creo que el fútbol de la Argentina pues llama mucho la atención por la entrega y el deseo tanto de los futbolistas como de la afición sobre el interés de Boca que tuvo por el gladiador fue desmentido que el vicepresidente del CNIC Juan Román Riquelme haya llamado a Rondón para que se una al equipo en España Darwin Machis tras hacer un partidazo dando asistencia con el Real Valladolid el extremo dijo esto teníamos la necesidad de sacar los tres puntos en casa sabíamos que teníamos un buen rival enfrente muy contento por el trabajo realizado por el equipo mientras que su técnico Pacheta lo elogió así y reveló que el venezolano tenía molestias Machis es muy 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 rápido posee un centro fantástico con la derecha y con la izquierda pues te da muchas alternativas hemos hablado con él él ya lleva 10 días aquí él vino el viernes pasado el primer día no le quisimos llevar porque no ha estado con el grupo viene de un estrés de viaje de 20 horas viene con el jet lag entonces podíamos llevarle sí porque viene de jugar 80 minutos con su equipo anterior pero sabíamos que hoy si él estaba bien lo que pasa es que durante la semana pues al final vas cargando y a veces tiene alguna molestia y demás pero esta mañana él estaba en condiciones y luego el partido te lleva a que teníamos pensado cambiarle antes él al minuto 80 me ha dicho que si quedaban cambios porque le molestaba un poco el gemelo pero mira le hemos dejado porque no había más cambios me ha tenido que sufrir y ha sido el hombre clave también en la liga portuguesa Matias Lacafa entró al 86 para debutar con el Vizela que ganó 3 a 1 al río AVE el delantero Yonder Cádiz jugó completo en la victoria del Famalica 1-0 contra el Estoril Praia buen momento de Cádiz que asistió en este partido son dos goles y una asistencia en sus últimos cinco encuentros otro jugador que debutó con su club es Giovanni Bolívar con el Albacete entró al 89 en la victoria 2 a 0 contra Lugo en la segunda división turca Jonathan del Valle debutó con el EIUV Sport y marcó este gol en la derrota por un 2 a 1 en Francia el técnico Osvaldo Vizcarron está en un gran momento con el Nantes femenino golearon 6 a 1 ya avanzaron a los cuartos de final de la copa el equipo del exjugador vino tinto suma tres victorias consecutivas en la liga MX John Murillo se quedó en la banca con el Atlético San Luis que igualó sin goles contra Tigres ya es oficial el delantero Andrés Ponce es oficialmente nuevo jugador de la Kron Tokliati de la segunda división de Rusia sobre la liga FUTV el Deportivo Lara no participaría en el torneo venezolano debido a las deudas y la mala administración así que la liga se jugaría con 15 clubes esto por ahora no es oficial llegamos a la parte final del video recuerden suscribirse darle like al video y compartirlo en la próxima nos reencontramos con más información ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.